El patrimonio se inspira y encuentra su significado en el pasado, en tanto constituye la encarnación de nuestra memoria colectiva, también le da sentido al presente y futuro, por lo tanto apreciar y conservar nuestro patrimonio es tarea prioritaria y nos corresponde a todos y ciertamente trabajar en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco es un enorme privilegio porque soy testigo del enorme e indesmayable trabajo de restauración y puesta en valor de nuestro vasto patrimonio. En este informe en particular soy testigo que el Templo San Juan Bautista de Coporaque se encontraba completamente deteriorado y cual ave fénix resurgió de las cenizas gracias al trabajo de nuestros profesionales, técnicos y obreros restauradores que le devolvieron la vida a esta importante infraestructura religiosa que se erige como vivo testigo de nuestra historia, de nuestra identidad. Para ser partícipes de su entrega nos dirigimos al distrito de Coporaque, uno de los ocho distritos de la provincia de Espinar, ubicada aproximadamente a cuatro horas de la ciudad del Cusco. Durante los siglos XVIII y XX, Coporaque cobijó el poder político y un importante intercambio comercial de la zona suroriente del Cusco. Sus autoridades y población, acogedores como siempre, nos dieron una cálida bienvenida y participamos del izamiento del pabellón nacional y todos juntos nos dirigimos al Templo San Juan Bautista de Coporaque. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Celebramos la Santa Misa por la entrega del Templo San Juan Bautista que nuevamente se apertura a partir de hoy para las celebraciones eucarísticas. Y en emotiva ceremonia, luego de la celebración de la Santa Misa, el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, arquitecto Freddy Escobar Samayoa, entregó a las autoridades locales y eclesiásticas de la provincia de Espinar la obra de restauración y puesta en valor del Templo Colonial San Juan Bautista, ubicado en el distrito de Coporaque. Este es el momento especial de realizar prácticamente, entregar el templo que se ha trabajado hace mucho tiempo. El expediente integral, pues, consta de las siguientes componentes. Tenemos la restauración arquitectónica, con 3.506.320.72 soles. Restauración de obras de arte, 3.620.280.71, sensibilización 280.950.73, supervisión 248.517, liquidación 352.959, haciendo un total de 8.009.029.85 soles. La recuperación integral de este monumento histórico comprendió los componentes de restauración arquitectónica, restauración de obras de arte, sensibilización e involucramiento, supervisión y liquidación, demandando un presupuesto integral de más de 8 millones de soles, presupuestos provenientes de los recursos propios de la entidad cultural. Según datos eclesiásticos, el Templo San Juan Bautista de Coporaque habría sido construido a partir de 1613 y concluido en la segunda mitad de ese siglo. Se desconoce quién o quiénes impulsaron su construcción, aunque se cree que el obispo de Cusco, Manuel Molinedo y Angulo, habría cooperado para la ornamentación del templo, con hermosos lienzos y exquisitas esculturas que podemos apreciar en las imágenes. La torre exenta del templo, ubicada a pocos metros, también fue restaurada al 100% y es una robusta construcción edificada íntegramente en piedra sillar. Fue construida desde el año 1702 a iniciativa y financiación del cura Juan de Peralta Solier de los Ríos, quien adoctrinaba a los naturales en esa zona. Esta torre exenta fue restaurada el año 2006. También forma parte del conjunto religioso la Capilla de San Miguel, que fue construida y adicionada al templo principal aproximadamente en 1758. Todas estas construcciones fueron restauradas íntegramente. Interiormente, el templo muestra una de las mayores riquezas artísticas de la región, tanto por la cantidad como por la variedad de obras de arte y de los estilos que poseen. Se aprecian obras de arte de estilo barroco y mudéja, lo cual convierte al Templo San Juan Bautista del Distrito de Coporaque en una verdadera joya de la arquitectura y del arte colonial. Hemos trabajado arduamente en la recuperación integral de este hermoso templo colonial y hoy día decimos misión cumplida. En nombre del señor Ministro de Cultura, hago entrega de esta obra para que las autoridades municipales y de la Iglesia Católica se encarguen de su cuidado y mantenimiento. Subrayó el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, arquitecto Freddy Escobar Samayoa, al hacer entrega de esta importante obra. Yo quiero transmitirles en primer lugar el enorme orgullo del señor Ministro Francisco Petrosi y transmitirles además sus mejores parabienes en esta obra tan importante que significa, después de haber disfrutado bastante tiempo, el haber culminado con una obra tan importante como es la restauración de valor del Templo de San Juan Bautista de Coporaque. Pero quisiera además de ello comenzar agradeciendo muy de veras a nuestro querido obispo de la arquitectura de Cicuani. Nos ha hecho sentir primero que somos parte de esa Iglesia. Nos ha hecho sentir que somos parte todos nosotros, no solamente las autoridades, sino la población y los propios miembros del Ministerio de Cultura de la Departada de Cusco, portadores de una importantísima labor, que es la conservación de este logro que se ha hecho a través de los trabajadores del Ministerio de Cultura. Y es que esto, monseñor y señores autoridades, es sumamente importante. No podemos hacer una obra en la que ha habido, evidentemente, en Teresa, en la que ha habido bastante labor, si es que no propiciamos entre todos nosotros su conservación a través del tiempo. No podemos decir labor cumplida, señores autoridades, si es que nosotros a través del tiempo no garantizamos que esta Iglesia, ese monumento, sea conservado. Pero también es importante decirles que hemos hecho esta intervención, fundamentados en dos aspectos de suma importancia. Primero, porque estamos convencidos de que al reparar, al reconstruir, al restaurar y poner en valor esta Iglesia, estamos contribuyendo con que nuestra fe, nuestra fe religiosa, siga perenne a través de nuestros corazones y de nuestras formas de pensar y actuar. Quiero agradecer, finalmente, a la sede de entrega y con la venida de ustedes, a todos y cada uno de los trabajadores administrativos y técnicos y nuestro querido personal obrero, que un número muy importante, casi 117 trabajadores durante tanto tiempo han trabajado aquí. El alcalde de Coporaque, Edilberto Companoca, checo, y el obispo de la Prelatura de Sicuani, Monseñor Pedro Alberto Bustamante López, agradecieron por la obra realizada. En primer lugar, agradezco a nuestro Dios divino. En segundo lugar, a todos los hermanos que contribuyeron para hacer realidad y para dejarnos este tesoro. Desde años atrás, la Iglesia fue construida y dichada en el año 1571. Pero hoy en día estamos recibiendo también ya restaurado de lo que estaba caído, destruido. Muchas gracias al Ministerio de Cultura a través de la Dirección Regional de Cusco. Muchísimas gracias a todos los trabajadores. Muchas gracias. Mi gratitud enorme, señor director, junto con un brillante grupo de trabajadores y trabajadoras que se han entregado con alma, vida y gratitud. Cuando veo estas obras de arte, veo el paso de hombres y hombres y mujeres que entregaron su vida por esta tierra. Pueblo de Cocoraque, este monumento es de ustedes. Son ustedes los que han de protegerlos ahora en adelante. No permitan que la misma naturaleza ni los amigos de lo ajeno destruyan este monumento tan hermoso, tan bello. Señor alcalde, es responsabilidad suya, como padre de este pueblo, que las cosas estén en su lugar. Hoy tenemos que asumir delante del pueblo, señor alcalde, delante del Ministerio de Cultura, que ahora y adelante nosotros seremos los responsables del cuidado y la protección de este monumento histórico. De lo contrario, la historia y Dios nos juzgan. De esta forma, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco seguirá poniendo en valor, restaurando, recuperando nuestro vasto patrimonio, estableciendo que la cultura sea un factor de desarrollo y en voz alta volvemos a decir misión cumplida. Adverture 1 7 8 Gracias por ver el video.